Su potente voz casi deja sin palabras al jurado de Tierra de Talento. ¡Qué velazo! ¡Qué bonito, qué limpieza! Increíble. Precioso. Increíble. ¿Los tienes enamorado, Elías? Muchísimas gracias. Me has emocionado desde el primer minuto que has entrado ahí y has empezado a cantar. Para pasar a la semifinal tendrá que superar nuestro desafío. Sorprender al jurado con una interpretación lírica. Río, 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 río. Madre mía, te veo calentando intensamente porque claro, recordemos que tu reto era hacer algo lírico. ¿Y cómo crees que se defenderá con eso? Yo creo que se va a defender bien, sí. Porque ella además ya decía en aquel momento que estaba estudiando. Cuando me manda este hilo de veres, que es de lica, me quedé un poco preocupada porque no sabía si me iba a salir bien o qué. Creo que sí, que lo hará bien. Es una pieza complicada porque tiene sobreagudos, que ya no son agudos, es por arriba ya, para descañitarse. Prepárense para sorprenderse. Llega la lírica, llega la ópera, llega Celia Robert.